Bueno, sobre la propuesta que me han sugerido, ¿cómo vemos el futuro de la Orden aquí en Bolivia? Hay algo que a San Francisco le pasó lo mismo en su vida. Francisco ya le pasó cuando él estaba en esta tierra, veía que los hermanos, el furor, el entusiasmo se estaba apagando y Francisco estaba preocupado porque veía que los hermanos no respondían a la vocación primaria y que como que el número se iba también disminuyendo. Pero narran los biógrafos que escuchó una voz, Francisco, ¿por qué te preocupas tanto si la Orden no te pertenece? Es mía. Y esa voz misteriosa se la atribuimos a Jesús. La Orden franciscana y nuestra misión no es obra humana, no es nuestra, no depende de nosotros, es de Dios. Y para Dios todo es posible. Por más que tengamos muchos mayores, pocos menores en edad, pero no hay que demoralizarse porque esta obra no es humana, es divina. 800 años no se cumple así nomás. Si no actúa el Señor, no hubiésemos llegado a 800 años de vida. Por lo tanto, tenemos puesta la mano en las manos del Señor, dejarnos guiar y no tengamos miedo, no tengamos miedo. El que construye su historia es el Señor. Nosotros somos simple instrumento, no somos los autores, somos instrumentos. Gracias. Gracias.